Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ando pasándolo mal con la maldita alergia de las narices. Dios, cómo me he levantado, cómo me he levantado, es que no puedo parar de estornudar. Tengo la nariz como una pelota colorada. Escúchame, fatal. Y es que yo tengo más alergia en invierno que en verano y necesito que me hagan las malditas pruebas como se la hicieron al día. Y no me la hacen. Me la hacen la de... ¿Os acordáis que me la hicieron un gran segundo de tiempo? Las de la analítica, pero es que eso sale demasiado mal explicado. Yo necesito saber a qué narices soy alérgica, porque es que lo paso, además lo paso fatal porque me levanto con la garganta como inflamada. Bueno, yo creo que es a la humedad. De hecho tiene toda su lógica porque allí estuvo lloviendo, en fin. Siempre me ha afectado. Por aquí estoy preparando desayunos para el poli. Que voy a prepararle a Manuel de queso. De queso de leche. A parte. Con esta mortadela que le compré el otro día. Que la vi diferente. Digo, se la voy a comprar, que haya un favor yo la mortadela. Y así varía. Y a Lía se la voy a hacer de salchichón, me parece. Compré esta. Mortadela de pavo. No sé cómo estará, pero las lonchas son mucho más grandes. Entran menos. Sabe más caro en realidad. Pero le vi mejor color. Digo, en esta pone que es de pavo, en la otra pone que es mortadela. ¿Sabes? Mortadela de algo. Huele súper bien. Y nada, me vais a acompañar en mi día de hoy y de mañana. No sé muy bien todavía hoy qué voy a hacer. Me gustaría aprovechar para limpiar un poco más tranquila la casa hoy cuando venga de gimnasio. Ya que hoy no tengo que ir a trabajar ni tengo que sentarme hoy a editar obligatoriamente. No quiero aprovechar. No quiero aprovechar. Así que os lo enseñaré. Y mañana se me está cayendo el moquillo. Está muy mal fatal. Es que ya te digo que me he levantado con este grado fría y es toda la alegría. Porque anoche fue meterme en la habitación y empecé a colombar. Que digo que mañana le ponen a Manuel el aparato en los dientes. Así que nos vais a acompañar también a poner el aparato en los dientes y os contaré. A ver qué tal. Así que me voy a quedar por aquí preparando el desayuno y desayunando. Y bienvenido a este nuevo vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete. Que es gratis. Nos vamos a gimnasio. Venga, que hoy es jueves y tiene que ser un día súper productivo y súper bonito. Porque además hoy no da ni agua. Así que quiero aprovechar para poner lavadora. Que el fin de semana ha dado telita de agua. Entrenamiento listo. Que lo he pasado hoy fatal. Estoy súper incómoda porque yo no sé si es alergia o si es que me estoy resfriando. Pero se me está cayendo la vela de moco continuamente. No paro de chornudar. O sea, súper incómoda. Voy a entrar en el equivoco. Que voy a comprar comida para mi tortuga. Que no tiene. Y ya que lo tengo aquí al lado, os voy a aprovechar. A ver. Creo que está por aquí. De peces. Peces. Y las tortugas no las he encontrado. Peces. Ay, qué mona. Qué chica. La mira así de pequeña. Qué mona. Yo me llevo a monas pocas, pero es que salen carísima. Joder. A ver, la comida de las tortugas donde nariz está. Que no la encuentro. Qué mona. Es tan chica. Esto y lo paso a los ratos. Aquí creo. No puedo tampoco. Hola. Aquí. Creo que sí. Aquí. Uno tan grande no quiero porque coge bichos. Prefiero de eso. Pero no quiero gambitas. Quiero palitos. Tento. Voy a comprar bote pequeño. No sé qué hacer. Mira, ya se me están cayendo los mocos otra vez. Se me está complicando un poco la cosa. No sé si comprarle los palitos estos, que es lo que yo siempre le doy. O esto que he visto. Pero pone que se quiera en un lado. Pero si le pones a leer, lo mismo. Creo que me voy a llevar el extra. Para probar los granulados. Y le voy a coger también esto y la gambita. La gambita tortugales. Ya estoy en casa. Voy a subir a Asperciana. Voy a aprovechar de estar el tiempo maravilloso. Aunque es verdad que se nota que la gambas a las temperaturas. Te he comprado una cosa, Zeo. ¿Vale? ¿Tú las quieres? Yo te las doy. Le he comprado una cosita. Unas chuches. En el de estos. He visto estos. Son unos snacks. Snacks. Serrano. Tradicional. Sin colorante. ¿Zeo quieres? ¿Quieres una chucha? ¿Quieres? ¿Quieres una chucha? Ay, si hay chuches de por medio, sí que te deja grabar, ¿no? Tú lo quieres un listillo, amo. ¿Qué quieres? Mira, ¿esto qué es? ¡Uy, qué rico! ¿Quieres? Vamos a abrirlo, a ver. Mira, huele. ¿Cómo huele? ¿Huele rico? ¿Te gusta? Uy, qué pequeño. Es muy chico. Sube. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué rico! ¡Está delicioso! Oye, oye, oye. ¡Zeú! ¡Uy, por favor! ¿Qué? Pero, ¿qué haces? ¿Dónde está la chuche? Ven aquí, ven. ¿Dónde está? Mira. ¿Está rico? ¡Oh, qué buena! Para que no come, hijo. Cómetelo, si eso no es juguete, cómetelo. ¡Cómetelo! ¡Qué rico! ¡Oh, qué bueno! ¿Quieres otro? ¿Quieres otro? ¿Sí? ¿Quieres? ¡Uh! Está delicia. ¡Delicious! Venga, sentado. Siéntate. Muy bien. ¡Eh! Sentado. ¡Qué rico! ¡Madre! Bueno, pues los palitos estos han sido un éxito. Me han costado un euro y algo, seguro. ¿Qué quieres más o qué? A ver cuánto te puedes comer. Eh, no lo pones. Ofrezca a su mascota algunas unidades como premio. Bueno, pues te las daré como premio. ¡Es un premio! ¡Es un premio! ¡No es un alimento! Bueno, pues eso, que le he comprado eso al perro. Y le he comprado a la tortuga. ¿A dónde está? Lo que os he enseñado. Le he cogido las gambitas estas. Estas. De la marca Small Life. Y le he cogido de la marca Kiwokos. Que se las he comprado en el Kiwokos. Granulado. Lo voy a abrir porque no sé lo que es. Esto es para tortugaceo, ¿eh? Esto no es para ti. A ver. ¡Ah! Es lo mismo. Es lo mismo que yo le doy. Los palitos esos. Porque estaba mucho más barato de esta marca que de la otra. Para la tortuga que ya le quedan muy poquitos. Y a la gambita le han salido como bichitos. Unos bichos microscópicos súper pequeños. Que no sé por qué le han salido esos bichos. Pero vamos, que eran cuatro gambitas. Y le han salido esos bichos ahora que ya no quedan nada. Hay que echarle a comer porque es que la tortuga se pasa el día y asoma mirando para arriba para que le eches de comer. Que es horroroso lo que tiene este animal, ¿eh? Uf, que agobia. Estoy con la maldita alergia. Mira, ve. Este es el que yo le tenía. Que esto se lo compré en una tienda. Pues no sé yo si fue el Kiwokos de Sevilla. No sé, una tienda de animales que hay en el Centro Comercial Lajo de Sevilla. Que le compramos lo que es la pecera. Y le compré la comida. Y le cogí el bote grande de este. Esto tiene ya por lo menos un año. Es que le dura muchísimo. Y le cogí las gambitas estas que son tan grandes. Entonces prefiero comprarle el tamaño pequeño y comprársela más a menuda. En plan, es que yo no sé si esto se pondrá rancio. Mira, como cosa de que la pobre tortuga se esté comiendo esos rancios. Y por eso le he cogido esta vez los botes pequeños. Aparte porque como ahora viene el invierno y en invierno no come absolutamente nada. En invierno yo le... Mira, ya se está comiendo la comida que le he echado. Esta tortuga es una esmalla, de verdad. De verdad, lo prometo. Esto lo voy a guardar porque esto es capaz de sacar todas del paquete y comérselas todas. Como yo si me he dado un paquete de conguitos, pues igual. Que digo que... Ya no me acuerdo qué os estaba diciendo de la tortuga. Que le compré eso en Sevilla y le he preferido comprar el paquete pequeño esta vez. Para que no esté todo el invierno abierto y se ponga como rancio. Y después hasta el verano no coman. Entonces digo, le compro algo de chico y ya está. Bueno, me voy a preparar algo de comer. Voy a hacer un bocadillo, me parece. Y un poquito de café. Y me voy a poner con la comida. Que hoy voy a hacer de comer pollo en salsa. Pollito en salsa. Y lo mismo lo hago con unas patadillas en la freidora de aire o algo. Es que el otro día hice patatas también en la freidora de aire. Pero es que tengo ahí medio saco de 10 kilos. Y me quiero ir quitando patatas de encima. Porque si no, se me van a poner malas. Y las voy a tener que tirar. Y no quiero tener que tirarlo. Y por cierto, tengo aquí un pedazo. Es que no sé si voy a poderse usar. A ver. Mira. Usted está viendo este pedazo de taco. Es de carne. Que le dieron a mi padre el otro día. Dos como eso de carne de venado. Y me dice, toma, pues quédate con uno. ¿A ti te gusta? Entonces digo, a mí de lo que sea carne me da igual de donde venga que yo me lo como. Es que me da igual. Te lo digo. Entonces lo tenía congelado. Y digo, lo voy a sacar y lo hago este fin de semana. Pero es que lleva ya dos días descongelándose. Y no se descongela porque es que el taco es como así de gordo y así de grande. Entonces cuando se descongela quiero hacerlo guisado. Lo voy a hacer todo. Y lo que haré que aprovecharé para la comida de ese día. Y el resto lo congelaré pero ya guisado. Y se lo puedo añadir, por ejemplo, un día lo hago con arroz. Otro día, pues yo qué sé. Pero ya está hecho porque ya eso no lo puedo volver a congelar. Entonces el taco eso una vez que lo descongelara era para hacerlo entero. Hace la comidita. He recogido ya la cocina, dejado eso fregado, todo limpio. Y me voy a poner así ya la comida porque son las 12 de la mañana. Que he estado editando mientras desayunaba. Voy a hacer esto. Que cumplí el otro día en el Mercadona. Es medio pollo troceado. Con unas patatitas. Lo voy a hacer en salsa pero solo con cebolla y vino, creo. Sí, creo que sí. Es que mi señora lo hace así todo. Y le sale de bueno las cosas. O sea, yo no lo entiendo. Yo le voy a tener que decir que yo le pago si hace falta. Pero que me dé una masterclass de un fin de semana haciendo recetas. La amiga, el pollo en salsa. Es que el otro día hice en el campo pollo... Pollo de este. En salsa. Y escúchame tú cómo estaba el pollo en salsa. O sea, es que estaba que te cagas de bueno. Dice, pues solo llega cebolla. Digo, ¿cómo? Que solo llega cebolla y un poquito de vino. Pues estaba buenísimo. Pero bueno, bueno, bueno. Y yo le voy a tener que decir, escucha, dame una masterclass para aprender a hacer las migas, para aprender a hacer pollo, para aprender a hacer las cosas que a mí me gustan. Que te salen riquísimas, pero para hacerlas yo tan bien como tú, ¿sabes? Porque es que a mí no me sale así. La cebolla la voy a triturar. Eso es lo primero. Porque como encuentren los niños un pozo de cebolla, puede haber drama, desmayo e incluso alguna que otra fatiga. Y como yo soy muy... ¿Cómo se dice? Previsora, que me gusta evitar conflictos y problemas. Pues antes de que los haya, yo lo camuflo y ya está como hago siempre con toda la verdura de la comida. Siempre la trituro. Y yo pongo de excusa a los niños, pero es que a mí tampoco me gusta encontrarme un trozo de cebolla, ¿sabes? Así que la media cebolla la pico y la trituro. Y ya está. Y ya no tiene ninguna verdura. Y después por eso, le voy a poner eso. A ver cómo me sale a mí, a ver si no sale eso a guachirri. Vino, vino y cebolla. A ver si me sale igual que a esta mujer. O es que se guarda algún... ¿Cómo se dice? Se guarda algún truquillo. Algún ingrediente para que a mí nunca me salga igual. Bueno, vamos a intentarlo. Oye, juzga usted el mismo de la pinta de mi pollo. Mirad, esto ya es lo que queda. Es para jugar más para cuando él llegue. El cardito. Le voy a poner cardito. A mí me gusta que queden las patatas empapuchaditas. Y voy a comer ya. A los niños les he apartado. Les he troceado su pollito. Le he quitado el huesito. Y a comer. Mi día. Horrible. Con los mocos. Nos vamos ya para casa. Que son ya... Yo qué sé qué hora es. Tengo un sueño hoy que lo único que quiero es cena. Cualquier cosa es acostarme. Cariño. Uy, mira, tú también tienes sueño. Te he pillado. Pero no te voy a esperar de ensayar. Te voy a enterar. Yo no te voy a esperar hoy. Hoy no te voy a esperar del ensayo. Lo siento. Oye, que te voy a dormir. Te despierto o no te doy otras veces. Posiblemente cuando llegues esté dormido. Porque es que hoy estoy muy cansada. Y encima yo es que creo que no respiro bien por el aconjo... A congojanamiento. Exacto. Por el aconjonamiento. Que no aconjonamiento, sino aconjo... ¿Cómo se dice? Aconjada. ¿Aconjada? Acongo. Acongojada. Que no tengo oxígeno bien. Acongojamiento. Creo que es. Porque no me riega bien. El oxígeno no me entra bien. ¿Sabes? Entonces estoy ahí... Cansada. Menos mal, chiquilla. Por mirarle algo positivo. Que no vivo en una mansión. Porque yo media hora buscando la cámara. He entrado en la cocina tres veces. Que estaba hija ahí puesto en el trípode. Y no os he visto. Estoy por aquí. Bajando persianas. Y cerrando ventanas. Porque se prevé... O sea, tenemos alerta naranja. La ventana la puedo dejar secas. Un poquito así abierta. Tenemos alerta naranja. Por fuertes lluvias. Este fin de semana. Y empiezan las lluvias. Esta noche. Y no quiero yo que se me llene toda la casa de agua. ¿Sabes? Que entre el viento que está haciendo y el agua, pues imaginaros, ¿no? Entonces estoy aquí yo bajándolo dos y cerrándolo todo bien. Esto está cerrado ya. El barcón también. Y ya estamos haciendo bañar. Está todo. Que más de una vez más ha pasado que he dejado la ventana esa abierta a la persiana. Y estaba todo. La pared empapada de agua. Por aquí estamos. Que acaba de irse Juanma a ensayar. Los niños están por aquí tranquilitos. Sí, ahora nos ponemos. Y yo pues me iba a poner edita. Y en breve a hacer la cena. Porque son ya las 8 y 20. Buenos días al día siguiente del trancazo... ¿Cómo se dice? Del trancazo principal. Hoy es viernes. Y hoy tengo que, bueno, primero llevar a los niños al cole. Y segundo, tengo que limpiar por tan. Y después cuando termine me tengo que ir con Manuel a llevarlo a ponerse el aparato a los dientes. Estamos en el arte naranja por fuertes lluvias. Y he sacado ya el perro. Digo, vamos a sacar perro ya. Que yo creo que todavía no ha empezado a llover. Porque me asomía a la ventana y veía la calle como con charco solo. Digo, me da la sensación de que es que ha llovido. Pero ya hay parte seca porque lleva un buen rato sin llover. Y cuando hemos salido a la calle estaba chispeando. Digo, no, me lo creo. Pero es más que el perro me había acabado rápido. Porque vaya que no. Y nada, estoy ya terminando. Que me he vestido así como nada para eso. Para ir a llevar a la niña al cole. Y Manuel no va porque como dentro de un rato tiene la cita del médico. O sea, de los dientes no va a ir para media hora. Al cole. Si no, voy a dar más vueltas con otra cosa. Así que por eso me vais a acompañar hoy también en mi día. A ver lo que puedo grabar hoy. Porque la verdad es que no me encuentro muy bien. Hoy, o sea, ahora mismo sí me encuentro mejor. Como que me he espabilado y me he desatascado un poco. Y parece que me encuentro un poquito mejor. Pero de verdad que he pasado una noche malísima. No tengo fiebre ni nada. Pero de esta fecerita tan atascada. Que encima la garganta la tienes como reseca. Yo qué sé, tío. Fatal. Pero bueno, ahora me encuentro un poquito mejor. Después voy a ir y desayunaré también. Y ya me tomaré algo. A ver si así también se me quita un poquillo el malestar. Y poco más. Pues me vais a acompañar en mi día, René. Es que no va a ser poco a ver este niño. Estoy entre contenta porque le voy a llamar por el aparato. Porque va a ser una mejora para él y es salud. ¿Sabes? Aparte que yo he tenido ese aparato y yo sé que no es para tanto. O sea, a mí duele, me molesta, es incómodo. Pero no es para tanto. Pero a la vez me da como pena. ¿Sabes? De que tenga que tener eso ahí en la boca unos pocos de veces. La verdad. Ya sabes. Si me lo tuvieran que poner a mí me daría igual. De hecho el niño está contento. Él tiene ganas de ponérselo. Pero como no me lo tengo que poner yo, que se lo tiene que poner. Es como que lastimita a mi niño. ¿Sabes? Modo madre dramática, chicas. Me voy ya a llevar el niño. Uy, mira, me voy ya a llevar el niño al cole. Pero espérate que te voy a enseñar yo mi looking. Mi looking porque yo me he puesto eso. Para bajar, sacar perro. Digo, para no pararme nada. Digo, no me voy a parar ni a ponerme los calcetines. Me voy a ir así mismo en chanque. Y ya me iba a ir yo así a llevar los niños al cole. Está muy bien. Llevo los zapatos. Ya he subido de limpiar el portón. Y acabo de abrir un poquito las persianas. Y le voy a recoger las mantas estas que las lave ayer. Las dos mantas. Uy, que bien huele. A perfumador. Yo le he hecho bien el perfumador de este del Mercadona. Para que huelan bien. Y como encima. Yo las tengo aquí puestas. Pues perfuma un poco el salón. La otra, esta la lave ya el otro día. Que tenía unas mugres. Que pa' qué. Y ya se ha traído blanquitas. Y huele también a perfumador. Como este fin de semana de agua. Aunque hagas algo todavía aquí en Huelva. Sopa, peli, manta. Digo, voy a tener las mantas listas para el fin de semana de lluvia. Por si nos queremos tapar viendo una peli. Y comiendo unas palomitas. ¿Sabes? Así que una nueve y miga. Voy a desayunar antes de irnos. Son las diez menos cinco. Van a dar. Tengo la cita a las once y diez. Así que tenemos tiempo. Aunque tampoco me quieren mucha porque va por el calle. Está como por el centro más o menos el dentista. Y no sé yo cómo está que yo voy a aparcar ahora para la mañana. Voy a hacer un bocadillo de jamón. Bueno, me voy a querer un bocadillo de jamón. Jamón con queso. ¿Eh? Mortadela y queso. Pero, ¿lo quiere calentito? Hombre, claro que no esté negro. Que esté calentito. Pues voy a hacer desayunito para morir para mí. Estoy temiendo un poco el tema de las comidas. Con Manuel y con el aparato. Porque es un niño que lo que es el tema de la comida es una lucha. ¿Sabes? Es el típico niño de no me gusta esto porque es verde. Esto tiene un trozo aquí. Esto es que es muy blandurro. Esto es que está muy duro. Para todo tiene una pega. ¿Sabes? Es un poco como yo cuando chica porque yo era igual. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy temiendo un poco. Que, ojo, lo mismo no pasa nada. Pero estoy temiendo eso. Y encima con el aparato de los dientes es un poco más incómodo. Depende en qué cosa coma. Porque se queda enganchado. Porque se queda pegado. Y me estoy temiendo lo peor, ¿sabes? Pero que no sea una pelea continua y una lucha continua más de lo que ya lo es. No sé, ¿sabes? De todas maneras, al principio, pues, normalmente no voy a poner bocadillo de este pan. Se lo pondré de pan mismo. Aunque ya te digo, yo con los aparato de los dientes comía de todo. Es lo que yo le estaba diciendo ayer. Comía de todo. El dentista me decía, no puede comer rosco, no puede comer aceituna. Tú sabes lo que yo me comía nada más llega a mi casa, ¿verdad? Pues rosco y aceituna. Porque yo estoy así, a mí como me diga esto, no haya que voy. Haya que se me antoja, que se me apetece. Pero como debe, no debe. Las cosas como son. Así que es verdad que al principio, para que tampoco se agobie tanto, le pondré comiditas que sean un poquito más cómodas. Y ya está. Pero vaya, aunque sea cómodo, te lo prometo. Eso es así. Os iré contándome que estaba la experiencia. Chiquillas. Chiquillas. Uy. Qué lote de correr, de dar vuelta buscando aparcamiento. No teníamos narices. Venga, no miramos. Sí, ahora está saliendo uno aquí. Pero por fin hemos aparcado en el quinto pino. Y yo quería intentar aparcar lo más cerca posible. ¿Y tú querías aparcar en el tercer pino? En el segundo pino. No, yo quería aparcar lo más cerca posible. Ojo, tampoco estamos tan lejos, Manuel. Más que nada porque como va a estar lloviendo, ahora mismo se está manteniendo. Digo, para que no tengamos que andar dos kilómetros y medio lloviendo como chuzo, después cuando salgamos, ¿sabes? Me estoy mojando con los barcones. Ya estamos por aquí. ¿Qué? Señor aparato. Preparado. ¿Ya no puede hablar? Preparado, listo y ya. Ya no puede hablar, te lo juro. Me hace raro hablar. Normal. Voy a ir a la empresa de transporte, de reparto, de paquete. Porque estaba esperando un paquete que necesito sí o sí hoy. Y claro, no estoy en casa, pero no me llaman por teléfono para decirle que se lo dejen a mi vecina. Estoy a estar chichi. Y el problema es que voy a ir ahora al sitio y obviamente el paquete no va a estar allí, pero es que lo necesito, no sé qué hace con mi vida. Voy a ir, a ver qué pasa. Hemos venido al Carrefour, ¿verdad? Sí. Mi chiquitín, que no es tan chiquitín, es un pequeño chaval. Un pequeño... Un pequeño chaval con un sobao en la boca. Es verdad. Hemos venido al Carrefour. Por cierto, ya he recogido el paquete. Por suerte, justo estaba llegando el chaval que me lo reparte y me lo ha dado la mano. Digo, gracias, gracias, qué disgusto me estaba dando ya. Que eso, que hemos venido al Carrefour porque voy a comprar atún que es mi chico. Que parece una llama que nos va a dar de escupir. Es que dicen que estamos incómodos y que solo nos apetece escupir. Y parece una llama. Al primer cuarto de huerta me lanza un gargajo en la cara. Que quiere comer... Vente, hijo, que está por allí. Oye, el niño. Bueno, que eso, que quiere comer macarrones. Y como no tengo ni atún ni nata, digo, pues vamos pasando por el Carrefour. Que ahí es donde yo compro el atún barato. Y ya compro de paso la nata. Así que vamos, ¿no? Mi atún de costumbre. Vámonos. Yo por más que venga al Carrefour, no dejo de perderme. Eso tiene que estar por aquí, Manu. Y a ver si tú lo encuentras, hijo. Tú que eres más habilidoso que yo. La nata. ¿Podemos irnos, señor? Que se para un momento. Vamos a comprarle algo a la prima de Juanma, que su cumple es mañana. Y quiero comprarle, no sé, un vestidillo o algo guay, ¿no? Una camiseta, una sudadera. A ella le gusta vestir y así. Como yo, tipo deportiva, ancha. Seguro que acierto. Lo sé. Amo un trampolambea. Estamos en casa, pero tengo como 17 minutos solamente de tiempo. Y quiero dejar los macarrones cocidos, pero va a ser imposible. Porque en 17 minutos no se va a calentar el agua ni siquiera. Y si se calienta, se va a calentar el agua. Pero no se va a hervir los macarrones. Pero bueno, por lo menos que esté el agua caliente. Y cuando yo llegue, ese proceso ya se lo ha ahorrado, ¿sabes? He comprado la nata y los... El atún. Ay, Dios mío. Tengo aquí un montón de tickets. Esto va a tirar. Esto va a tirar. Esto es el ticket regalo del pantalón que le he comprado a la prima de Juárez. Le voy a enseñar. Amor, este más me gusta para mí. Además, el color es muy guay. Porque es como rosa, pero así despintado. Mira, como si fuera vaquero. Mira que chulo. Hola. Hola. Qué guapo. Me encanta. Yo creo que le va a quedar guay. Es que cumple 18 años, mi niña. Sabo, ¿no? La conozco desde que tiene dos. Y cumple 18. ¡18! Usamos la misma talla. Ella me puede dejar la ropa. Ya podemos... Tú sabes. Aunque ella tiene más números de pie que yo porque es más alta que yo. Pero la ropa... Si podemos... Prestármela. Así que nada. Voy a dejar por aquí. Esto es una cartilla para las citas. Y para... O sea, para apuntar las citas. Y para que el dentista le apunte al niño si se lava bien los dientes. Entonces, si consigue todos los puntos, yo no sé cuántos puntos, le dan un regalo. Así que eso. Le han dado a mí un cepillo de dientes, varias cosas. Bueno, me voy a quedar por aquí. Y voy a hacerlo poquito en el tiempo, que va a ser muy poco. Es por la tarde. Y voy a ducharme. Y ya me quedo duchar, ¿sabes? Porque quiero lavarme este pelo que tengo. Espringoso. Ayer por la mañana... No, o sea, ayer me duché por la mañana. Porque por la tarde tenía que ir a hacerme el lase. Entonces, no... No me podía duchar después del lase. Y ayer por la mañana no tenía el pelo tan sucio. Pero ya hoy se me está yendo de madre. Así que voy a ducharme. Y estaba aquí abriendo mi paquete de Yekoda. Que era el que estaba recogiendo hoy. Y es que me han mandado otra toalla. Yo ya tengo una, pero esta nueva. Me encanta. Me han mandado la toalla. Y el jaboncito que no hacía falta. De Bubble Double. Que ya sabe que yo es el que uso a diario. Y me han mandado el pequeñito con el recambio. Que yo no lo tenía. Y me viene súper bien porque cuando se me va gastando, por lo que voy a ir llenando y ya está. Así que voy a poner allí. Y ya me he quedado cómoda. Y tranquila. Y... Fuera de preocupaciones. De los productos a los niños que se queden tan bien cómodos. Están yendo a la tele tranquilitos. Cuando está dormido... Bueno, la tarde se presenta de lo más sencillo. Y yo presiento que me lleven en dar un box de colacao con galletas. Que no te lo vas a creer, mi... Porque es como lo que pega. ¿Sabes? Es como lo... Después me arrepiento porque me da cómodo lo de esto cuando hago tantas galletas. Bueno, tantas. Aunque me he comado. Pero es que me apetece lo que tú no te puedes hacer una idea. Las galletas estas tipo tostas ricas que yo compro del mercadón. Que se llaman animadas. Pues esa. O sea... Mis hijos y su manía de dejar las luces encendidas. Es verdad que yo no tengo todo cerrado porque como está lluviendo... Y mi casa está en penumbra. No tan oscuro como me veis a mí. Pero casi lo que más luego entra en el salón. ¿Qué os iba a decir? Os iba a decir algo. No me acuerdo. No me acuerdo. No para de llover. Y me gusta. Me apetece. Sobre todo hoy. Hoy viernes. Porque no me apetece salir a ningún sitio. ¿Sabes? Pero por ejemplo ya mañana por la tarde pues prefiero que no llueva. Porque tengo un cumple. Entonces como que... Como de edad propia. Y además es que no me encuentro muy bien. ¿Sabes? No me encuentro... No me encuentro mal como tal. Pero sí es verdad. Que me pica un poco el pecho por dentro. Me entra un poco de toro. Estoy súper congestionada. No sé. No tengo yo el cuerpo muy fino. No creo que tenga fiebre. Pero estaba en el sofá con la manta. Y estábamos a gusto. ¿Sabes? Con la mantita. Pero tengo que grabar ahora una cosa. Tengo que ponerme a editar otras pocas de cosas. No puedo estar sentada. Lo siento. Soy mi propia jefa. Y soy demasiado exigente. Placer adulto, nena. Darse un buen duchazo de cuerpo entero. Mira, esta es la fecha que no te digo. Ah, pues voy coloreándola. ¿Sabes de qué colores la tienes que pintar? ¿De qué colores? De naranja, de naranja o de rojo. Pues ya. Pero la seña ha puesto O o I. O de rojo o también de rojo. Voy a mirar. Estoy aquí, mira. Estoy aquí medio muerta. Porque ahora me está dando por 12. Estoy medio aficiada. Bueno, fatal. Me estoy viendo, me voy a tener que tomar. Alguna erosada de los de lía. Por la noche. Porque además por la noche cuando me acuesto me pongo peo. Pero es que a mí el refriado. O sea, al refriado. Esta humedad tan grandísima que tiene muy enguerda. Porque encima está lloviendo. No me sienta nada bien. Me pongo así con el pecho. Porque siempre padecio de pecho desde que soy chica. Pero estoy aquí leyendo vuestros comentarios del vídeo de hoy. Porque para mí, en mi actualidad, hoy es día 11 de octubre. Y el vídeo que yo he subido hoy es el del haul del este. Onde os enseño la ropita que le compré al día el otro día. Un momento. Pues, con perdón. Pero es que tengo un gripazo novedad. Quiero mandarle un saludo. Porque se lo he prometido. Que solo he dicho un comentario que te prometo. Que no va a ser justo para el siguiente vídeo que tú vas a ver. Pero sí lo vas a ver. Le he dicho a... No sé cómo se llama en realidad. Porque de usuario se llama Tikaguillo. Entonces no sé cómo se llama ella. O él. Creo que es ella en realidad. Pero es una persona que siempre, siempre me deja un comentario. Y es muy agradable. Y siempre me manda un saludo para Zeo de parte de Sakura. Así que yo le quiero mandar también un saludo a Sakura. Porque... Porque ella siempre le manda un saludo a Zeo. Y me ha pedido que si puedo hacer el favor de mandarle un saludo para Sakura. Y por supuesto que le mando un saludo. Y si me sigue por Instagram quiero que me hable y que me diga que eres tú. Porque lo mismo estoy hasta de hablar contigo por Instagram. Pero no te pongo yo quién eres ahora mismo. ¿Sabes? De hecho, la foto suena de perfil de YouTube es un perrito negro creo que es. No lo sé. Porque no se ve muy bien. Porque se ve como así de chico. Pero quiero mandarte un saludo a Sakura. Y que muchas gracias. Porque siempre, siempre me dejas algunos comentarios muy agradables. Y da gusto de leer comentarios agradables. ¿Qué quieres que te diga? Voy a seguir contestando comentarios. Adiós.